Corte informativo Notimex Ante la explosión en un complejo de Pemex en Coatzacoalcos, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a los titulares de Petróleos Mexicanos y Protección Civil trasladarse al lugar de los hechos y coordinar la atención de la emergencia. En un comunicado, Petróleos Mexicanos informó que hasta el momento van 30 heridos por la explosión en la planta Clorados III de la empresa petroquímica mexicana de vinilo en Coatzacoalcos. El más reciente reporte de las autoridades de Ecuador ubicó en 570 el número de muertos, 7.000 heridos y 163 desaparecidos, como consecuencia del terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, que afectó el sábado el noroccidente del país. Mientras en Estados Unidos y Europa, algunos piensan en construir muros y apostar a los miedos de la gente, México e Italia se mantienen unidos por la cultura y la alegría por la vida, valores que buscan llevar al mundo, dijo el presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Matteo Renzi, en Palacio Nacional como parte de su visita de Estado en México. Ser eliminado en Champions League y comprometer el título de la Liga de España que ya sentía en la bolsa, enfureció al Barcelona de tal manera que esta tarde le endosó un 8 a 0 al Deportivo La Coruña, en actividad por la fecha 34 del fútbol español. Medio siglo después de su rodaje, la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes proyectará una copia restaurada del largometraje Tiempo de Morir, dirigido por el mexicano Arturo Ripstein, anunció la dirección del certamen. El año dual México-Alemania alcanzó a Bonn, donde el sábado se presentará la premiere de la composición del director de orquesta sinfónica y compositor mexicano Sergio Cárdenas, que lleva el título de Árbol Adentro, inspirada en el poema del mismo nombre escrito por Octavio Paz. Notimex. Comunicación global.